La noche es una tabla negra, una pizarra de estrellas de ciza Vaya paliza soñar en la tierra No existe ciencia cierta y cierta ciencia que da boquiabierta Cuando el ser va del idioma cuenta lo que observa Soy un pirómano del verso al esplendor Impregnado del sudor, del que madruga más que el sol Yo y mi grupo viajamos a grabar nuestra maqueta Y mi maleta en la que quepa el orgullo que yo escupo Ya se supo, vivimos en el sur con luz, no hay truco Viajamos por la luz contra tu oscuridad de luto Si este puño es poderoso cuando esgrime el boli Escribe cuando pilla un micro firme y hace que el sonido vibre Si te sirve, sirve, eres libre y invencible Para que se empique, pille tickets o el más rollo estirpe Con gags de ti de mi destino, estilos de la que dice Si solo quiero divertirme, ¿qué? ¿El resto para qué? No es lo mismo este respeto que tu fama barata Conozco a héroes reales, a supermanes sin capa Que sacan familias enteras al mes Con cuatro duros y a farsantes fashion beating Que les van a dar por culo Sé que alguno ya recibe de esa cura de humildad Piden guita, pero el alma necesita de unidad Si mi cita preferida es que la muerte no me excita Con la muerte todos ya tenemos cita Soy un loco declarado, tú no o oportuno Sale el verso crudo al bazo y gruño No es un reemplazo, es un repaso Y paso, paso fluyó Viven bajo el telón de acero y cero es aspiración Y los sueños, sueños son, son eternos y cambiantes Interrogantes, arrogantes, de límites, delirantes Lo que tengas delante, men, aprovéchalo Y los problemas con pólvora, mecha y échalos Algo por algo, quick, pro, quick, donados de encargo Pa' los oídos que aún siguen en este targo Corre el cuartargo, no has dado un saldo La vida un puñado de rimas colgadas de un árbol Algo por algo, quick, pro, quick, donados de encargo Pa' los oídos que aún siguen en este targo Corre el cuartargo, no has dado un saldo La vida un puñado de rimas colgadas de un árbol El cierro con la polla en alza Da vez falta sus dos barcas Y avanza por la junia sin templanza Manchego de crianza, mucho que decir Doy clase a los sencís de este país De cerdos y rancias, nueva ola somos Nivel experto e insecto Perfectas, ven a ver nuestros directos ¿Quieres ser como estos textos? ¿Cómo? Gigantescos, acuesto y inexpertos Puestos de versos molestos Despierto al muerto, siembro hip hop Siento el ritmo, siempre en mismo tono Aburre al microchico ¿A quién? A tu forma de brillar, a tus símbolos fascistas Y a tu marcha militar Sabes bien que no hay competición con estos ases No me vendas lo que digas, lo que fumes, lo que pases No me vengas con tus poses, pobres de rapero chulo A sobre los poses manchados, tu rapaz del culo Solo soy juglares fracasados sin futuro No pensé en manos hardcore sin haber follado duro Sin haberlo visto oscuro Desde un décimo y una cuerda que te ahoga Tu grupo vale menos que ese céntimo de droga Ahora prueba la nueva mierda La buena jerga, la juerga verbal No existe rival, estás mejor tocando el timbal Con buster espal, comiendo cristal Más vale tu lugar en este desval Suena gordo, somos pura metralleta El hombre es que procura letras escrita en la libreta El hombre es somatombo, el drag en tus oídos En sí estás jodido, vete haciendo las maletas Algo por algo, quiz, procurito, nada de encargo Pa' los oídos que aún siguen en este targo Corre cual cargo, gastando un saldo La vida a un puñado de rimas colgadas de un árbol Algo por algo, quiz, procurito, nada de encargo Pa' los oídos que aún siguen en este targo Corre cual cargo, gastando un saldo La vida a un puñado de rimas colgadas de un árbol Soy la tormenta que despierta tu corrello La imagen censura de tu edición de bolsillo Soy cosa que no se recupera en si no hay instinto El viajero sediento con Kiss me hago el muerto La fuerza de mi cruz refleja mi talento El ansia de sobreponer esto contra el viento Solo construyendo la historia del pan nuestro El gran hombre destroza la política de los perros Y la hora de los amigos que aducan con el tiempo Que se deshace cual humo recorrido por mi cuerpo En el vuelo de mi alma no caben estrellas Solo gente que goza de la anécdota más bella Vivir, ganar y dedicar bajo llave en mi maleta Me gustó de cerveza y sin paleta La gente me odia pero, pero espera No escuchar nada que arrepiente su carrera Soy vida, vida eterna Soy lluvia, la comida en tu plato Tu noche de lujuria La fuerza del viento, el aceite de tu noria La venida que cruzas con sueños que se enfrían Y podrás odiarme pero no destruirme Soy la vagina perfecta del crimen Como arma un micro, cabala mi destino Seccionando sin anestesia tu triste equipo Algo por algo, quick, procurito, nados de encargo Pa' los oídos, young, siguen en detargo Corre cual cargo, gastando un saldo Y ha habido un puñado de rimas colgadas de un árbol Algo por algo, quick, procurito, nados de encargo Pa' los oídos, young, siguen en detargo Corre cual cargo, gastando un saldo Y ha habido un puñado de rimas colgadas de un árbol Y ha habido un puñado de rimas colgadas de un árbol Y ha habido un puñado de rimas colgadas de un árbol Corre cual cargo, gastando un puñado de rimas colgadas de un árbol ¡Suscríbete!